Hola amigos de Teatro Club, dentro de nuestra cartelera tenemos la obra Casa Refugio Si quieres saber más sobre esta obra, esta nota no te la puedes perder Así que, bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club ¿Quién me puede encontrar? Mi hija, yo te conozco, Caserito, Caserito, siempre Trata de una situación que ocurre en un lugar cualquiera, porque no está localizado en una época, en un país Lo único que se sabe es que hay una guerra civil y está el gobierno contra los rebeldes Están luchando y hay una tormenta muy grande y todo aquel que se quede afuera va a morir Un soldado de cada bando quedan perdidos y llegan a esta casa que es su única oportunidad de sobrevivir Cuando llegan se dan con la sorpresa de que han llegado a un prostíbulo Y las prostitutas en este lugar, las trabajadoras, no están preparadas para recibir invitados en estas situaciones Primer plano Vamos a preguntar, acércate amiga Compañera Bueno, más o menos, porque si tenemos armas Entonces estamos ahí a la defensiva también un poco Y ya, somos tres prostitutas Yo soy la menor, la mayor es la madame de Isilvasnia y Colette, que soy yo Bueno, te puedes unir también si quieres ¿Puedo, puedo, puedo dar? ¿Puedo dar? ¿Puedo dar? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que, por favor? Bueno, este chumpón no me ayuda tanto, pero... Ah, nada, pero sí, sí, producimos Yo te enseño todo Ya, ¡ay, qué linda! En realidad, hay un mensaje importante, ¿no? El ser humano entra en guerra y en conflictos innecesariamente Entonces, bueno, aquí se va a ver eso y no puedo adelantar nada, así que no puedo contarte mucho, en verdad Nos adelantamos a que es una obra donde hay mucha acción, es fuerte, no traigan menores de edad Lali, ¿cuál es tu personaje? Pero qué regia es una mujer Por Dios, yo soy Madame Lucrecia y soy la dueña del prostíbulo de Casa Refugio Ay, 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 ¿y qué vamos a encontrar en esta casa? Tres chicas regias que trabajamos ahí Te podemos invitar a ser parte del grupo Yo creo que sí ¿Cuálidades tengo? Mira, yo te veo a uno, ahí está Por favor Lácea, suma, suma, suma Te llegan unos jóvenes al lugar este, a Casa Refugio Sí Y bueno, nos cambian la vida, imagínate Uy, uy, uy ¿Para bien o para mal? Yo creo que para bien, porque... ¡Ay! Tienen que venir a ver Imagínate, seis meses y medio sin que llegue nadie, pues... Dímelo, dímelo a mí ¿Sí o no? Sí o no, Teatro Club Es una obra entretenida No podría decir que sea divertida Es entretenida Es fuerte, es un drama ¿Qué te lleva a crear esta obra? En verdad, siempre escribo cosas con alguna pizca de fantasía Así incluso escriba cosas actuales o contemporáneas Siempre me gusta meterle algo de fantasía Y esta particularmente sí, obviamente, no es contemporánea para nada Es un mundo creado de la cabeza con ciertos elementos Sí, la escribí hace tiempo, en verdad, 2013 Recién la hemos podido montar ahora Después de varias versiones también, de ir mejorándola Tienen que venir a Casa Refugio Los invito así de todo corazón Se van a divertir porque la obra de verdad cuenta Esas anécdotas que son muy humanas, muy personales Pero que nos tocan a cada uno Te vas a enamorar de cada personaje Porque todos los personajes son muy distintos Así que tienes para elegir Ya sabes, en el Centro Cultural del Olivar De jueves a domingo a las 8 de la noche